Estras de la calle me pasó una moto así ¿Van a pelear? ¿O no van a pelear? ¡No! Con la moto, con un pibe y la mujer Ahí viene el perro ¡Rapita madre que te paro de generar! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¿Sabés que no es usted? ¿Pero qué me pasó ahí? ¡Aquí no me pasó ahí! ¡Aquí no me pasó ahí! ¡No! ¡No! ¡No, Agustín! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Pegue trucha! ¿Salió mi culo? ¡Ah! ¿Qué pasa eso? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, amigo! Cuando veo que no viene nadie de ningún lado hago un pedazo cuando estoy en el medio, miro si tampoco viene nadie cosquilla, cosquilla cosquilla, cosquilla cosquilla, cosquilla estaba un paso para mi y había una moto arriba de la rojo blanca ¡Corre, yaya! ¡Corre! ¡Uy, yaya! ¡Uy, uy! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Uy, yaya! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Chau! ¡Uy! 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 ¡Dale! Era blanco Odio los negros Está saliendo todo en el video, te aviso Pon tu comentario La mandamos al Inadi después ¡GACHO! Miren acá Miren acá Hijos de la yegua, Cristina Me está grabando Obvio Después toma para el Inadiro ¡GACHO! Violencia arriba Y su nieto violento ¡GACHO! 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 ¡GACHO!